El amor puede salvar Soy muy devoto del gauchito, me ayudó mucho, se me dio por poner una olla popular. Seguimos haciéndolo con un poquito de sacrificio a todo nuestro y con lo que nos ayuda la gente, un poco, sin política, sin nada, lo hacemos de corazón. ¿Te acordás que le pusiste ese primer visa? A ver si me acuerdo... Todo. Le habíamos puesto todo lo que nosotros teníamos acá y con eso le hicimos la comida a la gente. Cuando no tengo nada, voy yo a los negocios y me donan mi samba, me donan las verduras. Rosaura me dona también, es la que tiene negocios, me dona mi carne picada. Intentamos que coma la gente dignamente, ¿no? Cuando se puede. Que la gente pueda tener un platico de comida calentita todos los días, por lo menos. Así como lo hicimos nosotros, lo puede hacer otra persona y con ayuda de los demás. Y lo bueno de todo es que son todos jóvenes, todos jóvenes. Walter tiene 21, Luciana tiene 23, Timbre que se llama Cristian, él los viernes viene en punto a hacer la olla. La olla de la gente que se va contenta a comer en su casa, que vienen las criaturas, los chicos. Como ven, eligen ropa, calzadito, llevan. Ah, este para mi hermanita, esta para la otra. A él me gusta porque se llevan sus cositas. Igual, le favorecen los padres que no le pueden comprar también. Y hay gente que sí, se siente un poquito como... con vergüenza. Y le digo que no tiene que tener vergüenza porque esto es normal para todos. Y al contrario, si laburó toda la vida y veníamos con un plato de comida, no hay ninguna ciencia. Digo yo, a mí me pasó. Y por eso lo hago. Estamos para ayudarnos. Si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién nos va a ayudar? Nadie. ¿Ya vino gente? Sí, está bien. ¿Estás grabando? Sí. ¿Entonces para qué? Ya cortamos, ¿no? ¿Qué? Sí. ¿Señor de ella? Sí, 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 sí. ¿Qué?